Por un monto de 59.260.000 pesos, se aprobó el financiamiento del proyecto Apoyo al Paciente Complejo de la Región de Aysén. El presidente del Consejo Regional de Aysén informó que luego de diversas gestiones y tras contar con el patrocinio del Ejecutivo, se logró financiar este aporte. El Consejo Regional ha aprobado un proyecto de 59 millones con la finalidad de financiar pasajes, traslados y mantención de los enfermos que son trasladados fuera de la región. Enfermos que son derivados a otras regiones porque la región no encuentran tratamiento a sus enfermedades. Muchos de estos pacientes van acompañados, por supuesto también de un acompañante, para lo cual también está considerado este financiamiento. Estamos muy satisfechos porque es un proyecto importante desde el punto de vista social, que afecta y que atañe a muchas personas. Recordemos que cerca de 1.500 personas se trasladan anualmente fuera de la región. Por lo tanto, este aporte que hace el Consejo Regional es fundamental para poder complementar el gasto que ya realizan las familias frente a esta situación. La agrupación es presidida por Felisa Vera, Franklin Hernández como tesorero y Karina Ule como secretaria. Manifestaron su satisfacción con la gestión realizada por la Intendenta Regional, Jimena Órdenes. Bueno, nosotros como agrupación de pacientes trasladados estamos satisfechos con que podamos contar con nuevos recursos, recursos frescos para poder mantener este proyecto en el tiempo. Tenemos entendido que este proyecto sería con financiamiento de aquí a diciembre, con aproximadamente 59 millones de pesos, que permitirá, digamos, a las familias más vulnerables poder contar con traslados, con pago del traslado al acompañante, con cancelaciones, digamos, de movilizaciones desde y hasta el aeropuerto, con alimentación también, con gastos de alimentación. Como agrupación, digamos, mantenemos esta satisfacción, sin embargo, también tenemos, queremos dejar en claro que los recursos aprobados tampoco son lo suficiente que quisiéramos tener debido a la cantidad de gastos que hay por la cantidad de traslados. Al respecto, Franklin Hernández señaló que si bien falta trabajar sobre el tema, este financiamiento es un gran aporte para los pacientes que deben viajar fuera de la región. Hay un equipo de trabajo de profesionales en el sector salud y ellos definen, ya tienen que categorizar a los pacientes de acuerdo a su ficha de protección familiar, pero hasta el momento ha sido un éxito, ya igual ratifico que es insuficiente, ya estamos trasladando muchos pacientes por necesidad, increíble, aunque mucha gente dirá que tenemos más profesionales, pero las enfermedades complejas tienen que trasladarse a otros recintos asistenciales del país. Igual situación planteó la socia Norma Vargas. Yo encuentro que es insuficiente porque en tres meses se gastaron 39 millones y tanto y quieren dar 59 y es muy poco, yo creo que para diciembre no va a alcanzar. Sobre la continuidad de esta iniciativa, el presidente del CORE expresó. Posteriormente tenemos el compromiso de parte del gobierno de poder ingresar una glosa exclusiva en la ley del presupuesto, en lo que tiene que ver el Ministerio de Salud, para lo cual se prevé un financiamiento permanente desde el próximo año para atender este déficit y esta materia tan importante. Este monto asignado desde junio a diciembre se suma al otorgado desde enero a marzo, donde se ejecutó una suma de 39 millones de pesos, completando una cifra aproximada de 100 millones entregados para este fin por el 2% social del FNDR del gobierno regional de Aysén. Gracias por ver el video.